Presente, esta cumbre anual del ALBA siempre es oportuna para renovar la fuerza política, la fuerza de las ideas y de los proyectos de nuestra alianza bolivariana, unitaria. Siempre es una oportunidad especial para unir el esfuerzo de los pueblos del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, en este punto de encuentro vital que es el ALBA. Ayer cuando aterrizamos en La Habana, en la noche, siempre recordamos y sentimos aquel aterrizaje de aquel 13 de diciembre de 1994, compañeros, compañeras. En la noche, en 1994, aquellos días 13, 14, 15 de diciembre, llegaba a La Habana un joven revolucionario, rebelde, valiente, ya líder del pueblo venezolano, el comandante Hugo Chávez, quien meses atrás había salido de la cárcel de la dignidad. Y una de las primeras acciones, luego de recorrer dos, tres veces Venezuela, pueblo por pueblo, plaza por plaza, una de las primeras acciones que hizo en el campo internacional, teniendo una visión bolivariana, martiana, una visión continental, fue venir a Cuba. Llegó a Cuba Chávez. Hace 24 años exactamente, por este tiempo, Evo. Y venía lleno de sueños, como le dijo en su discurso. Primera vez que venía físicamente, porque había venido muchas veces a través de sus sueños. Y cuando aterrizó en La Habana, invitado por la casa Simón Bolívar, tuvo la gran sorpresa. En la escalería del avión lo esperaba un gigante, Fidel Castro Ruz. Y se dieron el primer abrazo. Y nosotros decimos que con ese primer abrazo se dio el primer paso para lo que después sería esta historia nueva, historia bella, historia grandiosa que hemos vivido durante este siglo XXI. La historia del ALBA, de la CELAC, la historia grandiosa de los pasos de Petrocaribe. Esta historia de dignidad que ha descrito nuestro compañero presidente Díaz Canel en un extraordinario discurso completo, extraordinario, donde ha descrito nuestra historia de los últimos años. Eso sentimos ayer cuando llegamos y recordamos con mucho afecto, con mucho sentimiento, ese abrazo de hace 24 años. dicen testigos de aquella conversación de hace 24 años que los hombres hablaban de unión latinoamericana, de liberación de los pueblos, de avance, de programas de salud, de educación, de acabar con el alfabetismo en los pueblos de la América, de llevar la salud a los humildes. Y todavía el comandante Chávez era un hombre perseguido en Venezuela que le tocaba transitar un duro camino de aquellos años. Y Cuba, en el año 1994, era un país que había sido sometido a un doble bloqueo, el bloqueo del imperio estadounidense y el bloqueo que le tocó vivir en el periodo especial producto de la desintegración, disolución de la Unión Soviética y del llamado bloque de países socialistas de la Europa Oriental. 1994, diciembre, coincidió con la realización de la primera cumbre del ALCA en Miami. La primera cumbre donde el imperio estadounidense puso sobre la mesa de los países del Caribe y de América Latina un proyecto que no tardaron en ser calificados por los pueblos y movimientos sociales rebeldes de América Latina como un nuevo colonialismo económico, el ALCA, la llamada Alianza Área de Libre Comercio para las Américas. Así empezó este camino, una Cuba bloqueada, asediada, perseguida, acompañada por los pueblos pero perseguida por los gobiernos imperiales del mundo y un comandante Chávez que apenas empezaba su difícil, tortoso, complejo camino hacia el poder y hacia la revolución política en Venezuela. Pasó el tiempo hace 20 años, en el mes de diciembre, el 6 de diciembre, estuvimos conmemorando ahora, hace una semana exactamente, el comandante Hugo Chávez tuvo una gigantesca victoria política electoral que nos llevó a través de los votos, compañeros, a través del voto popular, de la voluntad popular, nos llevó al gobierno y al inicio de la revolución bolivariana liderada, construida por la mente maravillosa, el espíritu y la moral maravillosa de nuestro comandante Chávez, 20 años, quiere decir cuatro años después de visitar a Fidel, el comandante Chávez había construido el eje de fuerza, las alianzas, el liderazgo suficiente para en medio de un sistema electoral corrupto, corrompido, fraudulento, llegar al poder político a través de la voluntad popular. Y comenzó un camino que nos llevó a un feliz encuentro con nuestra hermana Cuba y comenzaron a hacerse realidad muchos proyectos, muchos sueños para la felicidad de nuestro pueblo en el campo de la educación. Cuba nos llevó el método Yo Si Puedo para declarar a nuestra patria territorio libre de analfabetismo. En el campo de la salud miles de médicos y médicas, enfermeros, terapistas, especialistas en salud se fueron a los barrios y los campos de Venezuela y aún están allí por miles ahora junto a los médicos venezolanos para llevar la salud científica y amorosa a través de este espíritu maravilloso de la unión y la solidaridad de la alba. y fue exactamente hace 14 años en el año 2004 con motivo de los 10 años de ese abrazo de ese primer encuentro entre estos dos gigantes que el gobierno revolucionario de Cuba y el gobierno revolucionario de Venezuela en estos mismos espacios decidimos decidieron el comandante Fidel Castro Rus y Hugo Chávez fundar la alianza entonces alternativa para los pueblos de nuestra América el alba alternativa al modelo de nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer a través del alca alternativa social en primer lugar alternativa política alternativa cultural alternativa espiritual moral porque desde el alba se hablaba de unión en términos de igualdad como estamos aquí en términos de hermandad de respeto de solidaridad desde el alca se nos hablaba en términos de subordinación de nuevo esclavismo de sometimiento al mando hegemónico de los capitales y del poder estadounidense dos modelos uno naciente de proyecto de futuro el alba y otro de un imperio decadente el alca que pretendió imponerse a buena batalla que se ha dado compañero buena batalla que ha sido la escuela nuestra la batalla de las ideas la batalla de la verdad el alba desde su nacimiento siempre tuvo compañero Díaz Canel compañero Daniel Ortega Ruzbel el correo del alba miren a quien se les parece esta portada de Ralf una foto buena ficha a Saddam Hussein se parece la mirada decía decía que el alba desde un principio como bien lo expresó nuestro querido compañero presidente Díaz Canel su discurso inaugural el alba siempre ha tenido un sentido alto en la inspiración cuando estamos en las reuniones del alba nos sentimos entre hermanos sentimos en la mirada de cada compañero el cariño verdadero el apoyo decidido en el alba cuando vemos la historia grandiosa de la revolución cubana sentimos a Fidel vivo aquí presente sentimos la fuerza de la revolución sandinista y del frente sandinista de liberación nacional y sus 60 años de heroísmo y de lucha sentimos la presencia de los 500 años y más de resistencia de Evo jefe indio del sur sentimos la presencia de nuestros hermanos caribeños y su fuerza anticolonialista rebelde de dignidad y valentía pero toda esa fuerza moral espiritual siempre compañero Díaz Canel se ha convertido en obra concreta en acción en política de gobierno de gobiernos y es allí donde nosotros venimos a insistir en esta cumbre venimos a proponer en esta cumbre que retomemos con fuerza reimpulsemos con fuerza lo único que hoy nosotros podemos decir con mucha mucha claridad el ALCA ha sido el ALBA ha sido y es el único proyecto de integración y unión de los pueblos de América Latina y del Caribe que ha sabido llegar al hogar del humilde a la vida del humilde para llevarle amor solidaridad salud educación vida presencia no hay otro no hay otro hasta ahora no ha habido otro en 200 años republicano ni hablemos de la OEA y los restos de lo que queda de la OEA la OEA lo que le ha dejado en 70 años a América Latina y el Caribe son golpes de Estado amenazas invasiones muertes soledad ha sido la alianza hoy poderosa alianza bolivariana de los pueblos de Nuestra América que le ha llevado educación al que no sabía leer ni escribir ha tenido un gran sentido práctico para convertir en acciones en hechos en logros las buenas ideas los buenos sueños y allí nuestra fortaleza donde nosotros debemos concentrar allí la fortaleza ¿cuántos compatriotas de América Latina y del Caribe necesitan de la libreta de Yo Si Puedo? ¿quién se la va a llevar? ¿la OEA o el ALBA en una gran jornada en una gran cruzada de solidaridad de amor de despertar hay un gran debate en el continente no no podemos nosotros ponerlo de lado la contraofensiva imperialista ha logrado algunos avances parciales y circunstanciales América Latina es una zona en disputa dura disputa entre el proyecto neocolonial imperialista de los Estados Unidos versus el proyecto de liberación de independencia de felicidad compartida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños una zona en disputa intensa disputa una ofensiva contra los gobiernos progresistas si lo sabremos decir nosotros que estamos en el ojo del huracán de las amenazas imperialistas y de sus gobiernos satélites en el continente una campaña brutal contra la revolución bolivariana contra nuestra democracia todos los días se repite Maduro dictador Maduro dictador Maduro dictador lo mismo que repetían Chávez dictador Chávez dictador Chávez dictador pero todos los días nuestro pueblo responde con obras con movilizaciones con democracia con voto el domingo pasado seguramente pocos se han informado porque los medios de comunicación llamados mundiales globales lo esconden el domingo pasado nuestro pueblo fue a votar otra vez Evo fue la elección número 25 en 19 años 25 elecciones la elección de los consejos comunales de los poderes locales la elección número 25 y allí la revolución bolivariana en elecciones muy específicas de esos consejos municipales obtuvo el 90% de los cargos a elegir y las fuerzas revolucionarias todas obtuvimos el 75% de los votos significó la victoria número 23 de las 25 una democracia vigorosa que no se mide solo en elecciones es una democracia que se mide en distribución de la riqueza democracia económica en inversión social democracia verdadera de salud pública de educación pública de vivienda pública de cultura para el pueblo que se mide en varias dimensiones no solamente en lo electoral y en lo político se mide en la participación permanente del pueblo en los poderes locales en el poder popular en los consejos comunales es una batalla intensa yo quiero agradecer así como lo ha hecho el compañero presidente Díaz Canel quiero agradecer a los 12 gobiernos presentes y a los pueblos y más allá a los pueblos de América Latina y el Caribe toda la solidaridad toda la valentía y toda la comprensión con la revolución bolivariana con el gobierno legítimo de Venezuela en estos meses y años de batalla dura por la verdad por la paz y venimos a insistir con los equipos de trabajo que han elaborado un conjunto de documentos y propuestas en la necesidad de darle un impulso especial a los programas sociales del ALBA nos queremos comprometer y se lo digo a Cuba que ha sido la vanguardia es la vanguardia en todos estos grandes temas de la misión milagro que siempre cita el compañero Evo Morales en su discurso la misión milagro que cosa tan bella ¿verdad? Cuba es la vanguardia de la misión milagro por Cuba se han operado millones de humildes de los barrios y campos de América Latina y del Caribe vamos a retomar con fuerza la misión milagro y Venezuela se compromete más allá del más allá para poner todo nuestro espeño y esfuerzo para retomar la misión milagro vamos con fuerza con las misiones de educación de cultura de salud de deporte para demostrar como el modelo justo solidario socialista del alba es inmensa e infinitamente superior al modelo privatizador regresivo antipopular que el neoliberalismo y la derecha ha venido imponiendo en importantes países de nuestro continente y que ha llevado al crecimiento de la pobreza de la miseria en países muy importantes como Brasil por ejemplo pero además venimos a insistir queridos compañeros del Caribe hermanos queridos hermanos hermanas queridos compañeros de Centroamérica Nicaragua El Salvador y más allá queridos compañeros de Sudamérica Bolivia compañeros venimos a insistir en la necesidad de tomar y retomar con fuerza el tema económico si alguien nos preguntara ¿cuál es el centro el centro vital del esfuerzo que está por hacer hoy cuando se cumplen 24 años de aquel abrazo entre Fidel y Chávez hoy cuando se cumplen 14 años de la fundación oficial del ALBA hoy cuando podemos ver el balance exitoso en todos los campos del ALBA en lo social en lo político en lo diplomático en lo humano ¿cuál es el centro vital de nuestro esfuerzo? para garantizar la verdadera independencia de nuestra región y para garantizar la sostenibilidad de un modelo social solidario justo para nuestro pueblo sin lugar a duda es el esfuerzo por construir la unión y la integración económica productiva para la producción común y conjunta de la riqueza de nuestros países sin lugar a duda nadie por su lado nadie nadie por su lado podrá alcanzar un estadio superior de desarrollo económico cada quien por su lado jamás y no lo queremos entender pienso yo porque el pensamiento económico de nuestros países lleva al auto aislamiento entre nosotros mismos así lo veo el pensamiento económico de nuestros países tiene que evolucionar hacia una visión latinoamericanista y caribeña hacia una visión unionista tenemos una visión política unionista bolivariana martiana sandinista indigenista propia así la tenemos tenemos una visión cultural también común de la diversidad cultural de américa latina y el caribe tenemos una visión social también sobre todo cuba que tiene miles de médicos miles de miles en los campos y en los barrios de toda américa latina y el caribe y nos da el ejemplo todos los días de solidaridad verdadera pero en lo económico no la tenemos no la tenemos en lo económico tenemos una visión capitalista disgregadora heredera del colonialismo económico y por eso nos dominan por eso nos chantajean si hay alguna gran tarea compañeros compañeras para el resto del siglo XXI de los años que están por venir cuando nos sentemos nuevamente aquí a conmemorar los 20 años del ALBA cuando estemos conmemorando los 30 años del ALBA los 40 años del ALBA cuando nuevas generaciones estén conmemorando los 50 años del ALBA ojalá el gran balance sea hemos logrado un estadio superior de desarrollo económico hemos integrado nuestras economías producimos riquezas juntos distribuimos riquezas juntos no hay un pensamiento económico integrador cada uno de los economistas de los pensadores que nos acompañan cada quien piensa que en sus propias fronteras se va a resolver el problema o articulándose a las viejas metrópolis hay que construir un pensamiento y así lo insisto secretario general del ALBA compañero usted tiene una gran responsabilidad en esto porque es el secretario general David Choquehuanca el consejo económico del ALBA que hay que retomarlo se está proponiendo que Bolivia presida dirija tome la conducción del consejo económico del ALBA por los grandes éxitos del compañero don Evo Morales Aima al frente de la economía de Bolivia que es la economía más avanzada de mayor nivel de crecimiento de toda América Latina y del Caribe en la última década por algo debe ser el compañero Evo Morales ha tenido grandes éxitos nosotros venimos a proponer en el centro de nuestro esfuerzo compañero Díaz Canel que nos unamos así como nos unimos para llevar educación así como nos unimos para llevar salud así como nos unimos para acompañar a la juventud en el deporte en la cultura en la recreación así como nos unimos en la ONU para defender las políticas contra el cambio climático o nos unimos en la ONU para votar a favor de Cuba contra el bloqueo así como nos unimos en la OEA para defender a Venezuela frente al monstruo nos podamos unir en términos prácticos con un plan con una visión con una estrategia para liberarnos económicamente para ir juntos en la producción de riqueza y para ir juntos a un nivel de desarrollo compartido integrado unificado de una zona económica propia común que va a ser la base de la verdadera independencia en los años que están por venir es el planteamiento central que nosotros venimos a insistir a insistir a insistir a ustedes compañeros presidentes primeros ministros jefes de delegación Venezuela ha iniciado puedo decir de manera modesta humilde Venezuela ha iniciado un camino para la construcción de una alternativa monetaria para nuestro Caribe para nuestra región para nuestro país y yo vengo a ponerla sobre la mesa yo propongo que el ALBA asuma la moneda y la criptomoneda el petro como el centro de sus esfuerzos monetarios hacia el futuro para la liberación económica lo propongo oficialmente ante el ALBA a todos los pueblos aquí presentes hay muchas cosas que como decía José Martín en silencio han tenido que ser y son y ya son se los digo el petro es una realidad nació pujante o pujando mejor dicho batallando contra las medidas las sanciones la persecución financiera pero al petro no lo persigue ni lo sanciona nadie es una experiencia Evo novedosa si la estudiamos entre todos y la asumimos entre todos yo estoy seguro que el ALBA más temprano que tarde más temprano que tarde habrá encontrado un instrumento maravilloso junto al Banco del ALBA junto al Sucre y junto a otros proyectos económicos habremos encontrado un instrumento maravilloso para la inversión para el crecimiento económico para el intercambio comercial y para mil cosas más el desarrollo económico es la asignatura pendiente del socialismo latinoamericano caribeña el crecimiento y el desarrollo de un modelo económico propio nuestro integrado latinoamericano caribeña es la gran tarea es la gran misión así lo pensamos así lo sentimos así lo proponemos compañeros en base a la moral que tiene el ALBA en base al espíritu y los principios del ALBA si asumimos con fuerza con calidad con capacidad la construcción de un nuevo pensamiento económico latinoamericano caribeño integrador humanista moderno del siglo XXI justo si lo asumimos estoy seguro que vamos a ser la maravilla de este mundo vamos a ser la gran sorpresa de este mundo y en la gran disputa que hay en nuestra región entre el modelo neoliberal de una derecha satélite del imperio y los movimientos sociales progresistas latinoamericanistas caribeños revolucionarios y socialistas que representamos nosotros estoy seguro que en esa gran disputa así como en lo social en lo político en lo moral en lo cultural hemos tenido la bandera de la victoria estoy seguro que más temprano que tarde nuestros países saldrán de las penurias de las necesidades para pasar a lo que llamaba el libertador el estado de la felicidad social el estado de la prosperidad de nuestro país así que saludamos muy emocionadamente desde Cuba a los pueblos de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y esperamos que esta cumbre marque un hito marque un hito y el hito tenga un solo nombre el desarrollo económico compartido unitario e integrado de nuestro país muchas gracias queridos compañeros muchas gracias al presidente Nicolás Maduro Moro por sus palabras y por las propuestas que nos ha hecho para avanzar en lo económico y en la integración dentro del ALBA ¡Gracias!